En esta primera parte de introducción a la elasticidad vamos a empezar con el primero de los conceptos, el más importante en este tema, que es el de tensor de tensiones. El tensor de tensiones lo que nos define es el estado de tensión que existe en un punto concreto dentro de un sólido deformable. Para entenderlo vamos a pensar que cada uno de los puntos dentro de un sólido, si imaginamos que cortamos el sólido a lo largo de un plano, como en este de la figura, que sería el plano perpendicular a un eje x, llamémosle, pues si cortamos el sólido sobre ese plano, el punto siente una fuerza que le hacen sus vecinos, de acuerdo, en la dirección en la que hemos cortado el plano. Esa fuerza realmente sería fuerza dividida entre el área, que tendría unidades de presión, sería un vector de tensión, se llama. El vector de tensión en el plano x, que es el que viene representado en la figura, es el sigma x. Este sigma x es un vector que puede apuntar en una dirección del espacio arbitraria y por lo tanto se puede descomponer en componentes x, y, z, según un eje de coordenadas arbitrario. Bien, pues la componente de este vector que tiene la dirección del x del mismo plano en el que hemos cortado, del normal al plano, tiene un nombre especial, se le llama sigma n de x, es el vector de tensión normal. ¿Por qué se llama normal? Porque evidentemente apunta en la dirección normal del plano en el que estamos mirando, el vector tensión, ¿de acuerdo? Y luego siempre existen otras dos tensiones tangenciales, que en este caso, como estamos en el plano x, tendremos la normal, es la dirección x del vector tensión, y luego tenemos las otras dos componentes tangenciales que se pueden descomponer en y y z. Bien, pues vamos a ir ordenando todos estos vectores, en este caso del vector x, como viene ahí abajo, en sus componentes, sigma nx, tau x, y y tau x y z. El primer subíndice de las tau, de las tangenciales, se refiere al plano en el que estoy cortando, ¿de acuerdo? Por eso se llaman tau x, y y tau x, z. Y el segundo subíndice simplemente corresponde a la componente que estoy mirando en la dirección y o en la dirección z. Bien, esto mismo ocurre si corto con otro plano, en perpendicular al eje y, me aparece otro vector tridimensional arbitrario. Pensad que todo esto es para el mismo punto, estamos hablando de un punto infinitisimalmente pequeño, ¿de acuerdo? Solo que según el plano en el que corte, me aparece un vector tridimensional apuntando en una dirección u otra, ¿vale? Este es un concepto que es nuevo y que es intrínseco a elasticidad de materiales. Bien, pues este vector sigma y también se puede descomponer igual que antes, en la parte normal sigma ny y sus componentes tangenciales al plano. En este caso, las componentes del plano serían la componente tau y, x y tau y, z. Fijaros que estas componentes tau las definiremos como positivas si apuntan en la dirección de los ejes en los que me estoy refiriendo, como se puede ver ahí en la figura. Bien, pues de nuevo vamos a ir acumulando estas componentes en la segunda columna de la matriz que estamos formando abajo, ¿de acuerdo? Primero se pone siempre la x, luego la y, luego la z. Por eso en este caso primero va la tau y, x, luego la sigma n, x, que es la normal, al plano normal, al y, y tau y, z. Y por último, como os podría imaginar, pues lo que viene es el plano z, ¿de acuerdo? Si yo corto el sólido sobre un plano z, pues me aparece otro vector en dirección arbitraria, sigma z. Estos vectores se llaman vector de tensiones, ¿de acuerdo? Este se llama sigma z y es el vector tensión que hay en un plano definido como normal a tal, a tal dirección. En este caso la dirección z y sus componentes, pues son números, ¿vale? Los vectores tensión son vectores y las componentes son escalares. En este caso pues serviría para colocar, lo podría colocar en la tercera columna de esta matriz. Bien, pues como veis ya he completado, colocando todas las nueve componentes de los tres vectores, he completado una matriz 3x3 y esa matriz tiene un nombre, que es la fundamental en este tema, que es el tensor de tensiones, ¿de acuerdo? Las tres componentes de la diagonal, como podéis ver en la figura por la interpretación que hemos hecho, son las componentes normales a los distintos ejes, x, y, y z, y tendrán un valor positivo si salen de la cara, o negativo si están comprimiendo la cara, y las tangenciales podrán ser también positivas o negativas, y lo que indican son tensiones de tangenciales o de cifalladura, que se llaman, ¿de acuerdo? Y ahí viene representada en la figura su distinta posición en la matriz y en el mundo real, digamos. Todo esto, insisto, este cubo, aunque se dibuje como un cubo, un paralelepípedo elemental, es un punto infinitesimalmente pequeño, solo que estoy mirando la fuerza que le hacen sus vecinos, digamos, las moléculas de al lado de ese punto en tal dirección, en la x, y, o z, ¿de acuerdo? Realmente lo que quiero que tengáis en cuenta es que lo que está sintiendo un punto no son estas tres caras, sino que son las infinitas direcciones del espacio a la vez. Esta es una de las figuras que más me gusta para representar este tema. Realmente un punto infinitesimalmente pequeño está sintiendo todas esas tensiones que se ven ahí a la vez, ¿de acuerdo? ¿Cómo encaja eso con la forma habitual que tenemos de representar el tensor de tensión en la que encontráis en todos los libros? Pues bien, lo que se hace es que se muestrea esas infinitas direcciones del espacio en tres ejes, el eje x, y, y, z, y en cada una de ellas te sale un vector. Y ese vector, pues lo colocamos en cada una de las caras del paralelepípedo elemental, ¿de acuerdo? También hay que recordaros que, aunque siempre miremos las tres caras vistas, como se les llama, que son las normales a x, y, y, z positivas, siempre tenemos otras tres caras ocultas en el tensor de tensiones, que son las que vienen ahí representadas con un menos, ¿vale? Por equilibrio de fuerzas, como se puede demostrar, en cada cara oculta existe un vector de tensión que es exactamente el mismo que el de la cara vista, pero con signo contrario. Es decir, el sigma x que aparece en el plano normal a x positivo se ve reflejado en la cara posterior, en donde está el menos sigma de x. Y así con las otras tres caras. Por lo tanto, no hace falta representar las seis caras. Con representar tres es suficiente. Otro tema es, que esto quizá es un poco más difícil de entender al principio, que solamente con estas tres vectores tenemos las infinitas posibles vectores de tensión en todas las infinitas direcciones del espacio. ¿De acuerdo? ¿Cómo es esto posible? Pues porque realmente el tensor de tensiones, por definición, lo que te produce es que en cada dirección del espacio te está dando una combinación lineal de vectores elementales. ¿De acuerdo? Por eso se representa el cubo, porque esa información es la misma, es suficiente para reconstruir todo lo que se ve en la izquierda, todas esas infinitas vectores de tensión. La forma de obtenerla, como podéis ver en la asignatura y en los libros de elasticidad, es el lema de Cauchy. El lema de Cauchy nos dice que un vector de tensión es igual, en una dirección concreta de un plano normal a un vector unitario u, u con gorro, ¿de acuerdo? Cuando ponga el gorro en un vector significa que es un vector unitario, que tiene norma 1. ¿De acuerdo? Eso es importante. Si no, esta fórmula no funciona. Bien, pues este vector de tensión en una dirección arbitraria se puede sacar multiplicando la matriz del tensor de tensiones por el vector unitario. Sencillamente eso. ¿De acuerdo? Esto es una matriz de 3 por 3. El vector es una columna de 3 por 1. Me queda un vector de 3 por 1. Sigma con la tilde de Ñ es una matriz de 3 por 3, un tensor. u con gorro es un vector y sigma u es un vector. ¿De acuerdo? No confundáis la notación y hay que ser muy rigurosos con esto. Bien, si os fijáis en esta figura se nota una cosa. No sé si podéis identificar más o menos a ojo que hay unas direcciones del espacio que parecen como especiales. ¿De acuerdo? Que son como en las que las flechas como que tienden a ponerse alineadas con la normal de la esfera. ¿De acuerdo? Esto va a ocurrir siempre. Y esas direcciones se llaman direcciones principales. Existen siempre como mínimo 3 direcciones principales ortogonales entre sí. Es decir que forman un triedro x y z a 90 grados cada una entre ellas. En las que no existe en esas direcciones tensión tangencial. Solamente tensión normal. ¿De acuerdo? En este caso de la figura serían estas tres de aquí. Se le suelen llamar con números arábicos o números romanos 1, 2 y 3. Direcciones principales 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Pensad que no es un vector sino que... Es decir, no tiene sentido. Directamente es los dos sentidos. Sería una línea infinita. La 1 tiene 1 por aquí hacia abajo y 1 por allí hacia arriba. ¿De acuerdo? Igual con el 2, igual con el 3. Existen las tres direcciones principales como líneas infinitas. ¿Vale? Ortogonales entre sí. Pues en esas direcciones lo que ocurre es que las flechas se alinean con esas mismas direcciones. ¿De acuerdo? Tendría esto y entonces en esos tres planos, si yo cojo y defino un cubo en el sistema de coordenadas de las direcciones principales, me quedará que las fuerzas, las tensiones que actúan sobre cada una de las caras son normales a las caras. ¿Vale? Y esas tensiones tienen el nombre, como viene aquí en la figura, de sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Por convenio se suelen ordenar sigma 1, la más grande en valor numérico real, es decir, incluyendo el signo, sigma 2 la segunda y sigma 3 la más pequeña. Es decir, que si fuera una negativa, pues la más negativa es la sigma 3. ¿De acuerdo? Recuerdo, en el dibujito este aparecen dos de tracción, la sigma 1 y sigma 2 son de tracción positivas, y la sigma 3 se aparecerá negativa porque es de compresión. ¿De acuerdo? Estas tres tensiones se llaman tensiones principales. La dirección en la que tengo que alinear el cubo para que esto ocurra, para que no aparezcan tensiones tangenciales, se llaman direcciones principales. Y hay dos formas de obtener las direcciones, como veremos en siguientes vídeos. Una es el método gráfico del círculo de Mohr y otra es el método analítico de los autovectores. Vamos a ver con un ejemplo lo que significa el tensor de tensiones, los números del tensor de tensiones, y cómo se giran, digamos, cuando voy mirando distintas direcciones del espacio. Bien, aquí tengo un tensor en el que la primera columna es 410. ¿De acuerdo? Es un caso de tensión plana. ¿Por qué? Porque en las últimas filas, en la última columna, todo es cero. Lo que quiere decir que en la dirección de z no tengo ninguna... En el plano... En la cara z del cubo no tengo ningún vector tensión. Por lo tanto, toda la tensión está en el plano x, y. Bien, pues esa primera columna, como vimos en la primera transparencia de este tema, nos está diciendo las componentes en x y z del vector tensión que hay en el plano perpendicular al eje x. ¿De acuerdo? Entonces, ese plano es este que viene aquí en la figura, y el 4 sería la componente x de ese vector. Y el 1 positivo es la componente y de ese vector. Por lo tanto, el vector tensión asociado a la dirección x es este que aparece aquí. ¿De acuerdo? Luego, si miro en la cara y del paralelipido elemental, ¿vale? Podré ver que tengo 1, 2 y 0. El 1 sería la componente x, el 2 la componente y, y el 0, pues nada, porque no tiene componente z. ¿De acuerdo? El 2, por cierto, sería, si fijáis en la definición de tensor de tensiones, sería la sigma ny. Igual que el 4, que antes hemos visto aquí, era la tensión normal. Bien, pues esto, lo que se está viendo aquí en este cubo, realmente, que es lo que quiero que entendáis, es solo un muestreo de lo que está sintiendo el punto, realmente, que son todas estas tensiones en todas estas direcciones que aparecen abajo. Ese es el estado tensional del punto, que está totalmente determinado por el tensor. Gráficamente se suele dibujar como en el cubo, pero que realmente implica todas esas direcciones a la vez. ¿Vale? Cuando dibujamos el círculo de Morse, se verá mucho más gráficamente todo el área en el que está sintiendo tensiones el punto. Bien, ¿qué pasa ahora si me fijo en este punto y este punto del círculo, de la esfera, digamos, de posibles direcciones en la que miro? Bueno, pues justo en la dirección de arriba, sería el plano perpendicular a la dirección y, me da ese vector, que es justo el que tengo en la cara y. Este de aquí sería el de la cara x, ¿de acuerdo? Y puedo coger y girar el cubo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que significa girar el cubo? Que voy mirando, muestreando, en distintas direcciones del espacio, qué vector de tensión me sale. ¿Vale? Y hay una dirección especial, que aquí viene dibujada en la izquierda, como 1 y 2, dirección principal 1 y dirección principal 2, en la que el cubo, justo cuando está alineado con esas direcciones, me salen vectores de tensión que solamente tienen componente normal, no tienen tangencial. Bien, pues esas son las direcciones principales de este estado tensional. Este es otro ejemplo, parecido al anterior. En este caso tengo una, en la cara x, ¿vale? Tengo una fuerza de 0 menos 1, 0, es decir, que no tengo tensión normal ninguna, solamente tengo 10 falladuras, en este caso hacia abajo. Y en la cara y, pues lo mismo, tengo solamente tensión menos 1, 0, ¿de acuerdo? No lo vamos a demostrar aquí en este vídeo tan corto, pero el tensor de tensiones siempre está demostrado que en estado de equilibrio tiene que ser simétrico. Y solamente tiene números reales, por lo tanto, la existencia de los autovalores y autovestores está asegurada, ¿vale? Bueno, pues, aunque en esta dirección concreta en la que estoy mirando el tensor de tensiones solamente tenga tensión tangencial, en otras direcciones tendrá tensiones normales, ¿de acuerdo? Y, de hecho, en las direcciones principales sólo va a tener tensiones normales. Vamos a ver, vamos a verlo con esta animación, ¿de acuerdo? Si voy girando, muestreando en distintas direcciones, pues se puede ver perfectamente que existen unas direcciones, en concreto son las de 45 grados, ¿de acuerdo? Más menos 45 grados, en las que existe una tensión de compresión, en la de más 45 grados, y una de tracción a menos 45 grados. ¿De acuerdo? Esa sería en las dos tensiones principales, en las dos direcciones principales de este caso. Este estado tensional ocurre en un caso muy particular, que es en el de la torsión. Por ejemplo, si cojo un cuerpo, como podría ser un eje de una transmisión de un vehículo, o una tiza en esta foto, ¿no? E intento aplicarle un momento torsor, los puntos de la superficie estarían sintiendo algo, como se ve en esta figura de la derecha, estarían sintiendo algo que es muy parecido, o prácticamente igual, a lo que viene en el estado tensional este. Es decir, un estado tensional de cizalladura pura, ¿de acuerdo? Que viene provocada, como digo, por el momento torsor. Bien, pues, si cojo y busco cuáles son las tensiones principales, como ya hemos visto anteriormente, me sale una primera dirección principal a 45 grados a atracción, ¿de acuerdo? Positiva, en los dos lados sería positiva y sería a atracción, y a menos 45 grados tendría una de compresión, en la dirección principal 2. ¿Por qué digo que esta es 1 y esta es 2? Porque esta es positiva y esta es negativa, por lo tanto iría en segundo lugar, la de compresión. Bien, pues, el dibujo de lo que estaría sintiendo cada uno de los puntos en la superficie de la tiza sería esto. Sería, están como estirando de ella a 45 grados y comprimiéndola. De forma que si pienso en una línea que haga 45 grados sobre la superficie, estará sintiendo como una fuerza que le están intentando separar, ¿de acuerdo? A lo largo de esa línea. Y eso explica que si le aplicas una tensión suficientemente alta, la tiza se rompa siguiendo una línea de exactamente 45 grados.